¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa forma de pensar y que nos va a hacer reflexionar que creo que es el objetivo que tenemos el día de hoy con esta lectura. Así que Eduardo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. La verdad que muy contento de nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo en Vaya con Dios y sobre todo el tener el privilegio de poder servirle al Señor por medio de lo que nosotros podamos aportarle a usted. Y cuando Ronnie decía del sur, van a pensar que es de ir por Escuintla o por... Bueno, sí, nací en Costa Rica, pero... Costa Rica, madre. Pero al final desde muy pequeño estoy en Guatemala. O sea, soy guatemalteco, la verdad, 100% guatemalteco. Pero teníamos que ponerle ahí salsita. Sí, así como... Y sarnata. ...el programa para que les faltara interés ahí, Eduardo. Yuguito Najera. No se le oye la R, ¿verdad? Pues aquí muy contento también, dispuesto para aprender, así como usted también, que se conecta con nosotros. Gracias por su sintonía, donde sea que usted nos escucha o incluso si es en repetición. Pero aquí, la verdad que contento porque siempre aprendemos, ¿verdad? Y también retado, diría yo, porque estas lecturas, a veces digo, ¿hasta dónde logro yo hacer eso? Así que muy pendiente de ver hasta dónde puedo practicar lo que aprendamos hoy. Así es, y recuérdese que Vaya con Dios es un programa de crecimiento personal en el cual procuramos leer la Biblia y leer buenos libros. Estamos leyendo este libro de Jenny Allen que se llama Encuentra a tu gente. Encuentra a tu gente y también siempre la escritura que nos da la base para todo lo que estamos estudiando. Así que lo invitamos, la invitamos a poner atención a esto porque estos principios que vamos a estar viendo hoy, si bien es cierto, son deseables para los amigos que quisiéramos tener. Nosotros tenemos que proponerlos dentro de nuestro corazón. Porque le voy a decir una cosa, usted no va a tener los amigos que quiere, usted va a tener los amigos que son como usted. ¿Sabe por qué? Por la ley de la atracción. Uno atrae a aquellos que son como uno. Así que si usted es disponible, va a atraer a gente disponible. Si usted es humilde, va a atraer a gente humilde. Y hoy celebramos nuestra humildad en esta mañana. Ya le vamos a contar que estamos orgullosos de nuestra humildad. Yo no sé si aplica para un argentino ese de la humildad, pero vamos a ver, estamos trabajando en esto. Y número tres, transparente. Qué bonito cuando alguien es, bueno, si no transparente, vamos a ver qué dice la autora de la transparencia, pero por lo menos que sea veraz. Y que cuando diga sí, es sí. Cuando diga no, es no. Qué desagradable es cuando uno tiene un amigo que era completamente falso. Eso se siente bien feo. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso. Pero sobre todo, que son características que nosotros deberíamos tener. Y si nosotros las tenemos, naturalmente vamos a atraer gente como nosotros. Así que hoy va a estar lindo el programa. Y no sé qué piensan Eduardo, Huguito, Maki, de estas tres características que vamos a estar viendo hoy. Y el desafío que supone buscarlas en otros y tenerlas en nosotros. Yo creo que todos estos valores no están implícitos en nuestro ser. Creo que debemos de ser intencionales todos los días. Por ejemplo, yo practico el valor de la paciencia todos los días cuando salgo en el tránsito. O sea, siempre creo yo que tenemos que ser intencionales en tener esa disponibilidad, en recordar de dónde venimos y quiénes somos en Cristo Jesús para esa humildad. Y lógicamente la transparencia, ¿verdad? Yo creo que la transparencia es algo que tenemos que ser intencionales para que las personas nos conozcan como somos, no con máscaras, ¿no? Y al final de cuentas, la persona que no es transparente, que no es humilde, que no es disponible, aunque lo diga, solo morir le queda porque engañado ya está, ¿verdad? O sea, todo mundo se da cuenta que no es lo que dice que dice que es. Entonces hay que irlo aplicando. Así que eso es parte de lo que tenemos. Pero también tenemos hoy una promoción y ni sabe qué. Comparta con nosotros al 3043-8888 de estas tres características de un amigo cercano, que es la disponibilidad, la humildad y la transparencia, con cuál se identifican más y en cuál creen que deben de trabajar. Miren lo que yo le estaba diciendo, que hay que ser intencional. Y hoy tenemos dos, mire, escuche bien, hoy tenemos dos entradas para el evento de nuevas. Se viste con fortaleza y honor. ¿Cuándo es esto? El viernes 3 y sábado 4 de mayo de este año. Viernes 3 de mayo a partir de las 15 horas a las 21 horas, sábado 4 de mayo a las 9 hasta las 17. Este es un evento multisedes de Iglesia Vida Real y la inversión por personas de 250 que sale. ¿Y qué le incluye? Le incluye un clip de bienvenida y dos coffee breaks. ¿Verdad que sí, mi querida Maki? Así es. Y incluye también como 12 plenarias. Realmente es impresionante. Es uno de los eventos que ustedes no se pueden perder. Y realmente las mujeres, la mayoría de las mujeres en el tiempo que estamos, el tratar de ser fuerte constantemente, ¿verdad? El tratar de estar siempre haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas es muy agotador. Y hay una forma diferente de vivir esta fortaleza de la cual vamos a hablar en la conferencia, que es en Jesús. Así que realmente invitamos a todas las mujeres. Si usted se ha sentido agotada, se ha sentido cansada, se siente que usted hace todo, se siente que ya no da más, es el momento de venir a tomar este tiempo. Es un paréntesis en su vida. Que venga, se llene de fuerza, se llene de ánimo. La venga a pasar súper bien porque tenemos muchas actividades pensadas para ustedes. Yo voy a estar ahí, ya tengo mi entrada. A ver quiénes más tienen su entrada. Y si se pueden ganar este té, qué bueno invitar más amigas, ¿verdad? Y si no, queridos caballeros, es el momento que usted le haga el regalo del Día de la Madre a su esposa. Más fácil que esto, imposible. Usted viene con su entradita y le dice, yo sé que todavía no es el Día de la Madre, pero aquí te tengo tu regalito anticipado. Y no se olvide de dar el Día de la Madre el regalo también. Otro, una salida a comer, desayuno. Está bien, pero fíjese que los temas que van a estar tratando son, soy fuerte en el Espíritu Santo, soy fuerte en la batalla, soy fuerte en la gracia y en la verdad. Y también soy fuerte en mis emociones, como ser fuerte en el duelo, en la ansiedad, en la depresión. También soy fuerte en mis relaciones, como ser fuerte cuando soy soltera, cuando soy esposa, cuando soy madre. Así que creo que esta es una conferencia que va a bendecir a muchas mujeres. Así que si usted es dama, considere asistir a este evento, el teléfono de contacto es 3035-2423. 3035-2423 es el teléfono donde usted puede llamar para adquirir sus entradas. Así que creo que va a ser un evento muy bueno, muy bueno, un evento en el cual uno sale fortalecido. Esta semana anterior tuvimos un evento para varones y estuvo excelente, Dios le habla a uno. Y lo mismo, queremos invitar a que todas las damas aprovechen esta oportunidad de ser fortalecidas en el Señor y aprender cómo vestirse de fortaleza y honor. Y por eso solo recordamos 3043-8888, usted se puede ganar las entradas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues sencillo, usted lo que tiene que compartir con nosotros es qué características hay en la disponibilidad, humildad y transparencia de algún amigo. Así que buenísimo y estamos ya listos para poder leerlos. Buenísimo y ahora vamos a desayunarnos nuestra porción de la escritura. Fíjense que tengo un hijo que estaba tomando proteína y no me deja. Y cuando se le está acabando dice, papi se acabó la proteína, hay que comprar aquí el montón de proteína. Pero es muy disciplinado y ahí está él tomándose la proteína. Y así debemos ser nosotros como hijos del Señor, tomarnos nuestra proteína, nuestro alimento espiritual. Y hoy vamos a estar leyendo Romanos capítulo 12, que nos ayuda a entender cómo nosotros podemos prepararnos para tener relaciones perdurables, para que esa tribu sea una tribu que se sostenga, sea una tribu de buenos amigos. Aquí tenemos un tesoro en Romanos capítulo 12. Así que arrancamos entonces con la lectura de nuestra proteína espiritual de hoy. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y comencemos entonces, márquenlo ahí en su teléfono o si está en su casita, en su Biblia. Es Romanos 12. Así que hermanos, yo les ruego que por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformarse por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por ahí viene la humildad, pensar mesuradamente de uno mismo. Versículo número 4. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslos conforme a la medida de la fe. Y si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Y si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Y si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Ayudémonos a los hermanos necesitados. Platiquemos, practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Y vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacerlo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo haremos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer el mal con el bien. Entonces tenemos acá un capítulo precioso. Si usted está familiarizado con el contenido bíblico, sabrá que los primeros 11 capítulos de Romanos son dedicados a establecer un fundamento doctrinal maravilloso, en donde nos damos cuenta que todos estábamos mal, tanto los religiosos como los no religiosos, los judíos como los no judíos. Todos estábamos fuera de la gloria de Dios y Dios nos dio a su Hijo para ser nuestra salvación, para ser el cordero perfecto que quitará nuestro pecado. Entonces, después de toda esa elaboración linda, doctrinal, el Espíritu Santo mueve al apóstol Pablo a darnos ya consejos para aplicar esa enseñanza. Y es básicamente, si ustedes ya entendieron esto, uno, no vivan como los que están allá afuera, sino ustedes deben vivir de una forma distinta para entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y nos da todos estos consejos que la mayoría son relacionales, si usted se da cuenta, son consejos y ordenanzas relacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios pagó por nosotros, nos compró con su sangre maravillosa, Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros es reflejar que hemos sido comprados por el Señor. ¿Cómo? Manifestándolo en tener buenas relaciones unos con otros, siendo humildes, no vengándonos y siendo buenos amigos, porque de eso se trata en su mayoría Romanos capítulo 12. Por ejemplo, dice que todos tenemos muchos miembros, que nadie debe creerse más que los demás y que todos nos necesitamos unos a otros. Así que está muy sintonizado la lectura de Romanos con lo que estamos viendo en el libro Encuentra Atutivo, cómo hacer para tejer esas buenas relaciones. ¿Qué piensan de Romanos 12? Fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención es que la clave está en el versículo 2. Renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Y la palabra del Señor dice, llevad sujetos vuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y si nosotros lo pensamos y decimos, bueno, ¿cómo debemos de renovar nuestro entendimiento? Es permitiendo que el Señor obre en nuestro corazón y entender que el Señor quiere renovar esos pensamientos que nos interrumpen en nuestras relaciones, ¿verdad? Porque es incomprensible decir, ama a tu prójimo, al enemigo, dale de comer. O sea, son racionales, ¿no? O sea, ya no es tanto... Entonces yo creo que cuando nosotros entendamos que llevemos sujetos nuestros pensamientos de Cristo a la obediencia y que sujetemos esa mente, leyendo la palabra, cuando ayunamos, cuando oramos, Él se va a manifestar de una forma que el ser transparente, el ser humilde, el crear relaciones con otros, se nos va a hacer más fácil. Yo creo que esa es la clave del versículo 2. Y cómo aplicarlo ahorita eso que decís a tu enemigo, dale de comer y dale... Porque ni siquiera tal vez no tengo enemigos, pero pienso yo que, por ejemplo, en el área comercial, si tu competencia tiene necesidad de un producto que solo tú lo tienes, se lo darías. Eso está más difícil, ¿verdad? ¡Wow! Pienso yo que uno puede, donde está, generar un ambiente agradable, incluso, por ejemplo, en un gremio, pienso yo que puede ser una aplicación. Y realmente miro bien difíciles algunos consejos, como, por ejemplo, amar al... Si de verdad se vuelve un enemigo ya, eso sí ya está más difícil amarlo, ¿verdad? Solo el Señor, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué puede hacer uno? Decir, en el amor del Señor, no sé cómo, ¿qué piensan ustedes? Bueno, por ejemplo, el vecino con el que te llevas horrible, ¿verdad? El vecino que te llevas horrible, un día ves que se le descompuso el carro, ¿te vas a parar a ayudarlo? ¿Le vas a ofrecer jalón y todo? ¿O vas a decir, qué bueno que le pasó eso, verdad? Entonces, o si te enterás, ¿verdad? De alguien con que has tenido una disputa y todo, se le muere su mamá, su papá, ¿lo vas a llamar para darle la condolencia? ¿Vas a ir al funeral? ¿Te vas a presentar? ¿Vas a saludar? O sea, son momentos donde realmente uno tiene que decidir, ¿verdad? Y aquí habla mucho de la diligencia y también habla de que seamos pacíficos, de que tengamos, tratemos de estar en paz con todo el mundo, que seamos personas que realmente, si nos hicieron mal, no tratemos de devolver ese mal, sino que entendamos que con el bien se vence el mal. Y tengo una historia así graciosa, que era la abuelita de Gary, no me quería, no me quería, pero no había forma y cada vez que venía me decía pues cosas chapinas un poco agresivas, ¿verdad? Y era un poco fuerte la situación cada vez que entraba y la verdad que me lo tomé a risa, sinceramente, y le dije cada vez que me digas un insulto te voy a abrazar y te voy a dar un beso. Y ella me dijo, los chapinas dicen baboso, ¿verdad? No seas babosa, me dijo. Y fíjense que lo hice consistentemente, cada vez que me decía algo, la abrazaba y le daba un beso. Y fíjense que al año, no le voy a decir que fue inmediato, porque es mentira, al año, al año, yo me empecé a dar cuenta que ella me lo decía, me decía cositas a propósito para que yo la abrazara y le diera un beso. Y nuestra relación cambió, pero mil por ciento. Y yo empecé a decirle a todo el mundo que tenía una abuela, ¿verdad? Y era la abuela de Gary. Y esa fue la forma en que yo pude transformar, ¿verdad? Alguien que tal vez me decía insultos que eran fuertes, pero como yo soy argentina, no los entendía mucho, ¿verdad? Gracias a Dios. Y Gary se quedaba frizz así y mi suegra decía, ay, qué bárbara, mamá, no diga eso. Pero, ¿cómo fuimos cambiando eso? Incluso la relación que hoy tengo con mi suegra es muy linda y creo que también fue por eso. Entonces, creo que uno, ¿qué pasa con la familia interna, verdad? Uh, la cuñada, la abuelita, la suegra, todo, que te traten así, ¿cómo puedes cambiar? Pues solo con el bien, solo con el bien y sin ser falso. Qué linda ilustración y gracias por habernos tu corazón con eso. Solo me queda una duda, en argentino, ¿cómo hubiera sido? Ay, no, no puedo decir eso porque ya no digo malas palabras. Muy bien, la verdad es que eso es un tremendo ejemplo el que nos pone Maki de cómo aplicar Romanos capítulo 12. Recientemente estuve escuchando a Erwin McManus, hay un libro que cuando lo traducen al español seguramente lo vamos a leer aquí, se llama Mindshift, no sé cómo lo van a traducir, cambio de mentalidad, no sé, pero en un mensaje referente a esto, él dice que nuestra mentalidad debe ser hacer las cosas como Jesús, y que la carne es, actuar en la carne, como dice la escritura, es la peor versión de nosotros y actuar en el espíritu es la mejor versión de nosotros. Él hablando con un artista de Hollywood, porque su iglesia está ahí en el área de Hollywood y a veces llegan artistas, de repente, contó ahí que llega una persona y dice, mire, usted no me reconoce, ¿quién soy? Ah, perdone, ¿cuál es su nombre? Gerald Butler, le dice, fíjate, o sea, llegó el artista ahí a la iglesia de McManus, pero bueno, hablando con otro artista, estaba McManus y entonces este le decía, es que mira, yo quiero representar el sentimiento humano profundo, el dolor, el odio, la venganza, es que ustedes los cristianos son superficiales, pero es que nosotros queremos representar esos sentimientos profundos, y entonces viene McManus y le dice, pero mira, fíjate que eso no es tan profundo, le dice, porque eso cualquiera lo puede hacer, o sea, vengarse, guardar resentimiento, eso cualquiera lo puede hacer, sabes que sería algo profundo, amar, tener esperanza en medio de la dificultad, tener gozo en medio de las pruebas, eso sí es profundo, le dice, porque, ¿cuántos, dice, hemos recibido un seminario de cómo odiar? ¿Cuántos hemos recibido un seminario de cómo vengarnos? Eso nos sale naturalmente, ¿verdad? Esa es la carne, la versión más superficial nuestra, pero la versión más hermosa de nosotros es la que nos propone Jesús, la que nos propone el Señor, ya sea aquí en el capítulo 12 de Romanos o Jesús mismo, digo, mira, ama a tus enemigos y yo sé, es fácil decirlo cuando uno no le pone rostro, cuando uno le pone rostro uno dice, ¿cómo lo voy a amar? ¿Cómo la voy a amar? Ahora, cuando nosotros lo hacemos, podemos generar ese efecto que dice Mc, que con el bien, y lo dice la escritura, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal, eso es lo que nos manda hacer la escritura y esa sería la mejor versión de nosotros, ¿qué tenemos a nuestro favor? El poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que nos puede dar la fuerza para amar a nuestro enemigo, para no creernos más que los demás y saber que, como dice aquí la escritura, todos tenemos distintas funciones, entonces decía él, el que reparte, hágalo con humildad, eso quiere decir que tiene mucha plata y en lugar de sentirse ufano por estar y orgulloso por estar repartiendo, reconozca que eso viene del Señor, el que preside, eso quiere decir el que es líder, hágalo también con humildad, sabiendo que todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo y entonces vamos a generar esas tribus, ¿para qué nos sirven esas tribus? Esas tribus nos van a servir cuando tengamos momentos difíciles, vamos a saber a quién recurrir y cuando estemos pasando también momentos maravillosos, vamos a poder celebrar con esa tribu porque nos amamos unos a otros, de eso se trata lo que estamos estudiando en este libro, recuérdense, este es un programa de crecimiento personal y una vez al mes le traemos un libro que vale la pena, logramos, lo pensamos, lo procesamos para que usted y yo seamos edificados. Con nosotros van a leer 12 libros al año. Excelente. Y saben que una forma de amar a tus enemigos es orar por ellos, ¿verdad? O sea, cuando tenés una trifulca muy fuerte con alguien, un enfrentamiento muy fuerte con... Orar, pero no orar así como oraría que es llévatelo, señor. No, esas cosas no. Si no, señor, yo no sé por qué esta persona tiene estas acciones, no sé lo que le ha pasado en su vida, pero yo te pido que lo bendigas, que le demuestres tu amor, que lo cubras con tu amor. Yo voy a dar un abrazo y un beso como hacías tú, por lo menos puedo orar por él. pero sí puedes orar por él. Yo la verdad creo que por mucho tiempo oré hipócritamente, ¿verdad? Porque yo terminaba de orar por los enemigos, pero yo seguía sintiendo aquel lusanito, ¿verdad? Así como de que, ¿verdad? Aquello que viendo esquelas, ¿verdad? Así en la prensa, no. Pero fíjate que en este tiempo he estado viviendo una situación donde se levantaron el enemigo, se levantó, no puedo ponerle nombre y apellido porque realmente entendemos que no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes espirituales. Pero es primera vez que realmente cuando yo deposito al Señor y le digo, Señor, tú eres el juez justo, tú eres un Dios verdadero. Y una vez me dijo, calla, que yo te defenderé. Y hoy por hoy cuando oro por estas personas, realmente existe paz y realmente hay un sentir de que realmente el Señor haga algo en ellos, que haya una misericordia en la vida de las personas. No es que yo sea una persona perfecta, soy súper imperfecto, soy pecador, pero de la misma forma cuando nosotros vamos entendiendo lo que Romano dice de poder servir a otros, hay una complacencia en el Señor por esos enemigos. Ahí es donde usted va a decir, ¡guau! Hoy dejé que el Señor realmente tomara a cargo esto, ¿verdad? O sea, hoy sí ya se lo puse en las manos de Dios y oro. Realmente hoy pues casi que lo estoy haciendo de que estas personas puedan encontrar realmente lo que el Señor tiene para ellas y que no se dejen manipular por el enemigo para llevarlos a eso. Pero ese sentimiento de poder orar por tu enemigo, el poderle servir si lo necesitan, eso solo Dios te lo da porque como humano, nanay. Imagínate y poder decir Señor bendícelos de tal manera que se olviden de mí. Sí, cabal. Yo la otra vez vi en internet un video donde a un señor le pegan un rayo, o sea, le pegan dos rayos. ¡Hombre! Uno y dos. Yo dije, Señor, ya sé que te voy a pedir la próxima pero después el Señor me corrigió. Pero lo impresionante es que el primero se levanta y sigue caminando y ahí va el otro. Exactamente. Es que había otro orando por él. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a poner en práctica Romanos capítulo 12. Padre bendito, hoy llegamos delante de ti reconociendo que en nuestras fuerzas poner en práctica esto es muy difícil sino imposible. Pero si tú vienes a nosotros Espíritu Santo nos puedes dar un amor por nuestros enemigos como nunca lo hemos experimentado. Así que te pedimos que hay un milagro en el corazón de cada uno de nosotros y que cambies ese deseo de venganza que es como natural Señor y que lo cambies por un amor como el que tú tuviste por nosotros Señor en que siendo aún pecadores viniste a dar tu vida por nosotros. Sabemos que tú nos vas a ayudar tú nos vas a hablar durante este programa nos ponemos en tus manos en tu nombre Amén. 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 Huguito aquí aprovechando yo quisiera recordarles que cómo hacemos para poder hacer eso que están diciéndonos nuestros hermanos aquí y ponerlo en práctica y una de las cosas es llenarnos del Señor cuando uno está lleno de amor es que así puede dar y una forma es leyendo la Biblia yo te quiero animar a que continúes en el reto de leer la Biblia en un año tenemos nuestro Bible Challenge y hoy vamos en el Salmo 137 138 y 139 una lectura muy bonita a mí el Salmo 139 en especial me ha gustado para los que hay una canción que se llama Highs and Lows de Gilson muy bonito dice cuando estoy hasta arriba cuando estoy hasta abajo tú siempre estás conmigo y está basado en un texto el Salmo 139 8 dice si subo al cielo allí estás tú si desciendo a la tumba allí estás tú y así como este texto que a veces nos da esperanza a mí en lo personal este me dio esperanza en un momento dije tú estás en los altos y tú estás en los bajos la Biblia nos da esperanza la Biblia nos muestra las promesas de Dios y cuando estamos llenos podemos cumplir todo esto tan difícil que a veces parece como lo que estábamos platicando aquí con nuestros amigos así que yo te invito a que no pierdas el reto a que continúes leyendo la Biblia sea este reto que nosotros proponemos o algún otro pero esta es una muy buena forma de avanzar en la lectura de la Biblia y bueno para los que recién se unen a este programa porque tal vez se van despertando se van en el carro queremos contarles que hoy tenemos una promoción que pueden escribir al WhatsApp 30 43 88 88 ¿qué se van a ganar el día de hoy? pues una entrada a nueva a la conferencia que se llama Se Viste con Fortaleza y Honor que es este fin de semana este viernes y este sábado y queremos contarles que lo que tienen que escribir es tres características de un amigo o amiga cercana que sean disponibilidad humildad y transparencia ¿cuál se identifican más de esas tres características y cuál creen que ustedes deben de trabajar? así que vamos a tener esas entradas para ustedes miren una conferencia que ustedes pueden perder y caballeros como les dije si usted recién se une al programa les estoy dando información pero privilegiada usted tiene la oportunidad de regalarle a su esposa por el día de la madre una entrada para esta conferencia se viste con fortaleza y honor este viernes 3 mire porque no solo le va a regalar la entrada sino que le va a cuidar los chicos le va a cuidar los niños así que ese es un regalo completo que es de esos maravillosos que va a decir aquí toma aquí anda a pasarla muy bien el evento es aquí en el centro de convenciones ilumina y también en multipuntos así que nos pueden escribir tenemos un código QR que lo vamos a poner ahí en la imagen para que puedan tomarle screenshot y puedan buscar más información sobre esta conferencia pero es este fin de semana así que les espero el viernes a partir de las 3 de la tarde así es de 3 de la tarde a 9 de la noche y el sábado es de 9 de la mañana a 5 de la tarde así que le podría dar tiempo de pues una jornada laboral tal vez le dan un par de horas ahí en el trabajo si eso fuera o se viene después del trabajo ¿verdad? se viene después del trabajo y solo se va a perder una plenaria nada más usted se viene después del trabajo la pasa bien con nosotros en vez de estar metida en el tráfico viene con nosotros y después la viene a pasar súper bien el sábado muy bien así que vamos a hacer una breve pausa pero vamos a continuar recuerden que crecemos personalmente aquí leemos aquí comentamos y escuchamos al señor de lo que nos está queriendo hablar así que no se desprenda esto es Vaya con Dios regresamos en breve Amigos de la comunidad virtual estamos disfrutando este contenido disponible humilde y transparente siga usted descansando pero también aprendiendo acá en Vaya con Dios hoy muchos guatemaltecos recibieron un mensaje de transformación a través de Vaya con Dios esto fue posible gracias al aporte mensual de los miembros de Ilumina Club para continuar con este y otros proyectos necesitamos de tu apoyo escribe un mensaje al WhatsApp 3074 2312 lo que nos bendice puede bendecir a otros disfruta de todas nuestras temporadas en Apple Podcast y Spotify encuéntranos como Podcast Vaya con Dios y con nuestro contenido haz que tu día sea mejor en Vaya con Dios la mejor herencia que puedes dar a tus hijos es una educación sólida y eso se logra en los primeros años de vida de un chico cuando es capaz de desarrollar toda la estructura cognitiva social y espiritual el nido de colegio Campo Real una preprimaria especial para peques en un gran colegio y este año con robótica y aulas específicas para música para más información búscanos en redes como Colegio Bilingüe Campo Real o llama al PDX 2303 1313 los alimentos procesados son alimentos naturales a los cuales se les añaden sustancias por ejemplo sal azúcar aceite o aditivos el consumo excesivo de estos alimentos puede perjudicar tu salud por ello es importante que modere su ingesta algunos de estos productos son alimentos enlatados embutidos sopas instantáneas jugos y galletas consulta con un nutricionista que pueda asesorarte con tu alimentación y cuida tu salud este es un consejo de alergov ambientes libres de alergias y alérgenos búscanos en redes sociales la teología es una herramienta que te permite entender la fe cristiana desde la revelación pero también desde la razón y el intelecto en CETECA contamos con diplomados virtuales en estudios bíblicos y teológicos para equiparte y seguir estudiando son clases interactivas en un entorno virtual práctico y dinámico con contenidos impartidos por nuestros profesores altamente calificados en áreas de biblia teología y ministerio conoce más de nosotros en facebook.com diagonal CETECA GT es momento de un consejo financiero gracias a Banco Inmobiliario es necesario diferenciar bien la fecha de facturación y la fecha de pago de tu tarjeta de crédito la fecha de facturación marca el periodo en el cual se realiza el corte contable la fecha de pago te indica el día tope que tienes para realizar tu pago atiende este consejo y evita caer en pago de intereses adicionales Banco Inmobiliario de generación en generación tu mejor opción adquiere una nueva perspectiva de vida en cuanto al manejo de las finanzas que Dios ha puesto en tus manos para administrarlas 12 sesiones que incluyen temas como control de gastos presupuesto plan para salir de deudas plan de ahorro e inversión en tu vida participa en el taller cómo ordenar mis finanzas inicio 6 de mayo para mayor información comunícate al teléfono 3044 85 99 y visita nuestra página web provisionbr.org Búscanos en Instagram como Vaya con Dios TV y encuentra contenido que transforma y edifica haz que tu día sea mejor en Vaya con Dios Y estamos disfrutando del episodio disponible humilde y transparente hoy que usted está en casa en este descanso del 1 de mayo le invitamos a que siga conectado con nosotros aprendiendo acá en Vaya con Dios Encuentra tu trigo Bueno, esto es Vaya con Dios ¿De qué se trata esto? Usted recientemente nos ha sintonizado esto es una especie de podcast es un programa de crecimiento personal en donde queremos juntos crecer esa es la idea juntos queremos crecer y como lo hacemos leemos el libro de los libros este libro tiene un contenido profundo y es relevante para todas las épocas y también escogemos libros de autores que nos puedan agregar valor y en esta oportunidad escogemos este libro de Jenny Allen que ella nos viene a hacer reflexionar en que antes de la pandemia teníamos más capacidades socializar vienen a la pandemia y nos encierran y nos damos cuenta de que podemos tener pocos amigos y que ¿qué nos importa? el demás mundo no sé hay gente que ya no regresó a la iglesia después de la pandemia y se quedó viendo online si es que todavía ven hay otras personas que se quedaron con pocos amigos pero ella nos está haciendo ver acá que nosotros necesitamos tener amigos hay no sé si usted ha visto esto pero hay corrientes que dicen que la vacuna lo dejó a uno así contaminado y todo el asunto y bueno cada quien sabrá qué piensa la vacuna pero lo que sí nos dejó la pandemia es un poco más antisociales para ustedes un poco sociales y este libro nos viene a motivar a la necesidad de estimular nuevamente esas relaciones no sé si a ustedes les fue algo así como yo creo que la pandemia bueno o pos pandemia yo creo que no más bien me siento ahora más activo socialmente hablando pero al final de cuentas cuando nosotros caminamos en Cristo Jesús qué difícil es ser solitario porque no cumplimos lo que Dios nos ha mandado ¿verdad? o sea y eso es bien interesante porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de seguir a Cristo lo que queremos es compartir de Él ¿verdad? o sea poder acercarnos con otros y lógicamente la palabra dice que hierro con hierro se forjan entonces la forma en que nosotros podemos crecer también es teniendo relaciones con otras personas que no son iguales que nosotros porque lo que leíamos en romano decía lo de los dones ¿verdad? cada quien tiene dones diferentes y tenemos que aceptar humildemente las fortalezas inclusive las debilidades de otros yo creo que el llamarnos a nosotros a vivir en comunidad es algo formidable porque cuando vemos nosotros que las comunidades se unen por un objetivo en común se alcanzan objetivos mayores ¿verdad? entonces no digamos en una comunidad de fe unidos podemos alcanzar más para el reino desde una comunidad profesional ¿verdad? podemos alcanzar objetivos trazados entonces yo creo que este libro nos viene a enriquecer y a llamarnos de que debemos de ser esa sal ¿verdad? debemos de ser esa luz delante de otros que posible no están salados ¿verdad? o sea no es que quiera decir que todos estemos salados pero en el sentido de ser la sal y poder ser la luz en ese lugar excelente lo intento a que a mí me costaba antes de la pandemia y me sigue costando pero el señor me ha perdido tu forma de ser pero es por tu forma de ser pero es por mi forma de ser no es que sea que mal sino que a veces uno tiene que ser muy intencional lo que decías porque si no yo adentro de mi conchita de mi caparazón ¿verdad? pero por otro lado qué linda la relación cuando uno se lleva bien cuando puede tener buenos amigos qué bonito es ¿verdad? así que motivado y por eso decía al inicio retado porque a veces uno dice ¿hasta dónde? porque esos límites por ejemplo la transparencia ¿hasta dónde? ¿verdad? tiene que llegar cuando este ejercicio que nos está pidiendo aquí Eduardo de que nos analicemos yo digo bueno humilde si soy dice uno tengo orgullo todo cuesta dicen bueno tengo que trabajar en esto tengo que trabajar qué tan transparente soy yo siento que a mí me cuesta ¿verdad? la disponibilidad eso sí uno dice cuando querrás estoy con vos tal vez hoy fíjate que sí no puedo pero la próxima yo pienso que todas cuestan por lo menos a mí me parece que las tres las tres cuestan pero podemos trabajar en esas ¿verdad? a mí no me cuesta esas tres con mis cinco mejores amigas ¿verdad? con mis cinco mejores amigas imagínense yo vivo bastante ocupada pero cuando una tiene un problema es como que todo desapareciera o sea todo desapareciera y es ocuparme de eso ¿verdad? de estar con ella de estar platicando si no puedo estar ahí pero estar hablando por teléfono estar pendiente estar orando y muchas veces y ellas cinco saben que voy a estar así igual yo con ella ella conmigo ¿verdad? entonces yo creo que con las cinco personas que no es mentira que es el puñado con como los dedos de la mano ¿verdad? que son las cinco personas para mí lo más importante es que el número uno de esas cinco ¿verdad? sea mi esposo y después y después sean mis otras cuatro amigas que tengo que son Karin Yadi Velvet y Regina que son esas cuatro amigas que les puedo contar lo que me está pasando y ninguna se sorprende ninguna digamos hace una cara así como ay que horror lo que te está pasando no te voy a llamar más o sea yo no me quiero juntar más contigo sino que al contrario son esas amigas hay que ir a donde llevo la pala ¿verdad? pero una cosa interesante es de que las mujeres son dadas a eso los hombres no o sea por ejemplo nosotros nos reunimos y hablamos de todo menos de nuestra interioridad cinco minutos antes de irse hablan de lo que tienen que hablar pero sí cuesta los hombres cuesta que nos abramos entre otros pero yo creo que sí debemos de buscar nosotros los hombres un círculo de rendición de cuentas ¿verdad? un amigo o dos amigos en los cuales yo pueda abrir mi corazón y decir mira esta es mi situación ¿verdad? y la otra es que también estamos dados a ser pragmáticos ¿verdad? hombre déjate cuentos hemos dado dos tres pasos al ir de eso ¿verdad? o sea así es el hombre la mujer se escucha lloran juntas ¿verdad? y de todo pero el hombre es mucho más y yo creo que aquí viene la parte de la vulnerabilidad de nosotros de ser humildes delante de los otros hombres transparentes delante de los otros hombres ¿verdad? porque es importante también rendir cuentas de lo que a nosotros nos está pasando y eso nos viene a fortalecer en nuestra masculinidad basada en Dios porque cuando estamos fuera de eso lógicamente nadie va a andar ahí con todos sus clavos nos van a ver raros ¿verdad? pero cuando estamos en Cristo debemos de ser esos amigos que podamos escuchar y poder bendecir al otro y de la otra parte tener esa confianza de poder abrir el corazón a un amigo para poder orar juntos para poder estar ahí y cuando hablamos de tener el tiempo yo a mí me gusta ser intencional con mis amigos de dedicarles el tiempo ¿no? aunque me cueste aunque vaya como no me hubiera ido mejor lo hubiera dicho pero es impresionante que cuando uno llega ¿cómo valoran las personas eso? dígame si usted no tiene un problema no valora cuando alguien lo escucha y le pone atención entonces debemos de ser intencionales en eso y esto que está diciendo Eduardo es importante porque una tribu así como la que estaba escribiendo Maki yo creo que algunos de nosotros podríamos también contar con quienes tenemos esa confianza eso no simplemente se da eso es lo que quisiéramos decirle eso se cultiva y cuando uno necesita eso cuando tiene problemas pero cuando viene el problema es muy tarde para improvisar esas amistades profundas cuando tenemos un problema enorme y queramos buscar esas amistades sinceras ya es muy tarde para ir a improvisarlas por eso en tiempos de paz cuando todo está bien cultivamos esas amistades servimos al otro como decía Eduardo toma un poco de tiempo y voy y escucho lo que le está diciendo lo que a qué le está pasando porque cuando a mí me toque voy a tener oídos dispuestos para escuchar y esa es la comunidad es recíproca atención a esto cuando hay amistad debe de ser recíproco porque si solo esperas esperas se rompe se rompe por ejemplo yo tengo amigos que tienen muchos recursos económicos y entonces de repente ellos me podrían pagar todo entonces cuando vamos y ellos dicen mira yo te invito yo te invito pero yo procuro también pagar porque si no es recíproco esa amistad se va a acabar cuando hay una amistad que solo recibe y el otro solo da se va a acabar así en conocimientos así sentimentalmente así económicamente por eso nosotros tenemos que saber que debe ser recíproca ese intercambio de amor de contribución a un intelectual cuando un amigo viene y cuenta que hay un libro y nos cuenta algo bueno nosotros debemos también tener algo que compartirle pero si solo ala Eduardo contame otra vez que más estás leyendo leemos también algo también y me traes así se cultivan las amistades así que bueno que tal si leemos a la autora o mejor ya no la leemos solo conversamos nosotros está alegre la plática tenemos mensajes después los vamos a leer después leemos los mensajes pero ahorita vamos a ir a la lectura y Maggi nos va a ayudar a ver que en la lectura hoy nos dice la autora que no va a ser un círculo una tribu perfecta va a ser imperfecta pero a pesar de eso va a ser algo lindo veamos entonces así como decía Ronnie el subtítulo dice no va a ser perfecto antes de iniciar es importante tener en mente esta verdad nunca encontrarás a las personas perfectas para compartir tu vida porque esas personas no existen tú y yo somos personas imperfectas con espacios de pecado en el corazón siempre compartiremos nuestra comunidad con pecadores recuerdas la cultura de comunidad de la que hablé anteriormente nuestra vida debería de ser edificada alrededor de las capas de amistades cada vez más significativas de personas conocidas hacia nuestra aldea nuestro círculo íntimo primero recuerda que tu círculo íntimo no puede ser enorme no más de 5 personas llevamos una rutina ocupada y no tenemos el margen de tiempo para hacer la vida de una manera seria con un grupo de 20 personas tu círculo íntimo está formado por las personas que te siguen de cerca día tras día y que conocen el estado de tu corazón son aquellas a las que llamarás para contarles que has tenido una pelea con tu cónyuge así eso pasa bueno o una dificultad en el trabajo o un temor o un pecado con el que estás o estabas peleando y cuenta la autora mi círculo íntimo está formado por un puñado de personas imperfectas que me den me conocen y están dispuestas a que yo las vea y las conozcas son imperfectas pero están decididas a crecer y ser más como Jesús y ese es mi parámetro para mí no tenemos el mismo punto de vista pero compartimos en común la búsqueda de Dios amo más a Dios gracias a ellas y seguramente ellas dirán lo mismo de mí entonces ¿qué características debería de buscar para tu círculo íntimo de amigos? aquí entonces vienen las características disponibilidades busca personas que digan sí y aparezcan en tu casa incluso con una casa desordenada o antes de tener la oportunidad de darte una ducha la segunda sería la humildad necesitamos humildad para hacer que las cosas funcionen y el crecimiento solo tiene lugar en nuestra vida si no somos tan arrogantes como para pensar que no necesitamos cambiar o que el problema es de otro la tercera característica es la transparencia busca a alguien que se niegue a esconderse alguien que diga lo que realmente sucede en su vida detecta aquellos que expresen la verdad difícil y complicada en lugar de una versión depurada de que pasa un poco más fácil obviamente las amistades saludables no dejarán de tener conflictos pero en mi experiencia estas tres cualidades de una relación ayudan a los pecadores a permanecer juntos a lo largo del tiempo aquí debería mencionar dice la autora que el apóstol pablo no tenía temor de advertirnos sobre afiliarnos con personas enfermas pablo habla sobre las personas que deberíamos evitar aquellas que pareciera que vivieran de la siguiente manera diciendo adoran al dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza en otras palabras las personas que están cómodas en el pecado las que erróneamente creen que no tienen nada que cambiar esas tendrían que ser las que forman tu círculo íntimo o perdón no tendrían que ser las que forman tu círculo íntimo si te alías con ellos o con personas como estas te sentirás satisfecho con rapidez y por qué porque a la carne le encanta no molestarse por el pecado aléjate corriendo de las personas tóxicas que te llevarán por el camino del pecado y te apartarán de dios en cambio elige amigos que peleen por ti que peleen junto a ti amigos que estén comprometidos como tú en una lucha contra la oscuridad ora por esto ora a dios en este momento por estas personas incluso si hace tiempo que no oras ahora cierra los ojos y pídele a dios que te ayuda a encontrar las personas con quienes llevar esta vida él puede dártelas de forma inesperada no podemos tener aquello que no estamos dispuestos a hacer la idea de dios sobre la comunidad es una conexión profunda intencional y diaria todo el tiempo llena de amor con mutuo apoyo entre todos unidos más que hermanos la realidad del diseño intencional de dios está claro no solo a través de su palabra sino en los hechos que se pueden observar científicamente ahora escuche esto durante años las personas inteligentes han buscado la razón por la que la gente que vive en los lugares más felices de la tierra llamadas zonas azules experimenta una mejor calidad de vida una mayor cantidad de vida y una mejor vida en general acaso es la dieta es la ubicación con respecto al ecuador es su rutina de ejercicios porque las personas que viven en estos lugares específicos como okinawa japón serdeña italia nicola costa rica icaria grecia loma linda california viven mucho mejor que el resto de nosotros que es lo que deberíamos de hacer según parece la razón por la que los habitantes de los lugares más felices de la tierra se desarrollan de esa manera tan particular es la misma camaradería o amistad no se supone que vivamos nuestros días en soledad no se supone que aprendamos solos ni que trabajemos solos ni que nos relajemos solos ni que celebremos que lloremos solos ni que tomemos decisiones solos mire que interesante dice la autora que estas zonas azules las han estudiado porque hay gente que vive feliz y que vive más tiempo que otras partes de la tierra y uno de los denominadores comunes es esa amistad esa camaradería que tienen y eso es lo que nosotros debemos aspirar y como decíamos al principio si nosotros vamos a demandar o vamos a pedir esas características de otras personas debemos primero vivirlas nosotros porque los polos se atraen y como bien decía la autora si usted se siente atraído y se reúne con gente que se siente bien en pecado parranda los viernes y cuentan sus adulterios cuentan sus cosas y usted se siente ahí muy bien al principio se va a sentir bien pero después usted se va a ir dando cuenta como esos valores se le van pegando por eso usted debe decir no señor yo quiero buscar gente que quiera amarte a ti que puedan tener esa transparencia humildad y disponibilidad pero para eso yo debo desarrollar transparencia disponibilidad y humildad yo creo que esos amigos que estabas mencionando son los que sobran ¿verdad? para pasarla bien hay miles de amigos pero cuando afrontas una crisis son muy pocos los que aparecen y tocan la puerta y vienen a ayudarte ¿verdad? y si solo te vas a rodear de esa gente muy probablemente cuando tengas un problema en tu vida o tengas una crisis de esas de que te va a tirar al piso a la lona vas a estar solo esa es la realidad en cambio cuando tú buscas amigos que están bien con Dios que están firmes en Dios esos son los amigos que te van a levantar esos son los amigos de verdad que van a estar orando por vos que te van a aparecer en tu casa con un supermercado que son los amigos que se van a juntar para para escucharte para que llores en su hombro esos son los amigos de verdad porque miren cuando nosotros con mi esposo dejamos el círculo de amigos que teníamos anteriormente cuando recibimos a Cristo y toda nuestra vida cambió ¿verdad? y todos esos amigos de parrande y todos desaparecieron porque ya éramos muy aburridos para ella esa es la verdad éramos aburridos porque ya no tomábamos entonces ¿qué va a haber en tu casa esta noche? ah no va a haber bueno ay no qué aburrido ¿verdad? solo remolinar ajá ¿qué vamos a hacer toda la noche? ¿verdad? pero entonces dijimos con Gary bueno a ver cómo nos va con hacer nuevos amigos y fíjense nos dimos cuenta que los amigos que hicimos en la iglesia eran mucho más alegres pero lo mejor fue la parte que menciona la autora esos amigos donde tú puedes ser lo que sos que no puedes esconder ¿verdad? que no tienes que cuidarte con lo que decís y sobre todo a mí me pasaba como soy argentina hablo diferente le hablo a mi esposo diferente los amigos anteriores pensaban que yo trataba mal a Gary ¿y qué si solo eras argentina? si solo soy argentina a mí me gustaría a mí me gustaría aportar algo que lo que va en la línea de lo que ustedes van diciendo pero cuando hablaba de apártate esa gente tóxica ¿verdad? pero ahorita para Semana Santa estuve leyendo la parte del Getsemaní cuando es entregado Jesús y es llevado Pedro niega a Jesús tres veces y canta el gallo todo el mundo lo sabe pero habló a mi corazón el Señor porque uno dice a este Pedro todo lo que vivió ahí y lo niega ¿verdad? y el Señor habla a mi corazón y me dice ¿cuántas veces me has negado con tus acciones delante de otros? y eso me lleva a la reflexión ¿será que hay gente que sale huyendo de mí porque yo soy el tóxico ¿verdad? entonces yo creo que sí está bien es la parte de buscar alejarte de personas y de buscar gente que te jale pero también hay que hacer una introspección de cómo tú estás viviendo la vida en Cristo si tú estás atrayendo la gente está saliendo ¿estás modelando o no estás modelando? ¿qué dicen tus acciones? porque Pedro él lo que hizo fue negarlo y su acción fue irse ¿verdad? entonces cuando cuando Jesús me reta y me dice ¿cuántas veces tú me has negado por tus acciones? ¡guau! dije yo o sea ¿cuántas personas yo he alejado de seguir a Cristo por las reacciones que tengo? ¡claro! ¿verdad? o sea eso también es importante yo algo que querría mencionar es que cuando uno lee esto a veces como que se siente que yo voy a hacer como algo discriminativo digamos escogiendo este sí este no pero lo que pasa es que ella está hablando de realmente de ese círculo íntimo solamente para los cinco cercanos pues yo voy a escoger con quién me dejo influir pero hay muchos grupos en los que nosotros participamos o sea yo puedo tener compañeros de trabajo puedo tener amigos de estudio puedo tener y entonces hay muchos grupos donde nosotros nos relacionamos y yo tengo que ser buen amigo en todos pero no todos son mi círculo íntimo ¿verdad? entonces hay lugares donde yo llego y yo tengo que tener presente que yo llego a influir no llego a llorar ahí con ellos o a pedirles un consejo ¿verdad? porque reconozco que tal vez no me van a dar el mejor consejo de acuerdo a los principios que yo quiero llevar de acuerdo a la vida que he decidido llevar siguiendo al Señor Jesús pero yo puedo ser un buen amigo también en esos ambientes de verdad puedo ser una persona disponible puedo ser una persona humilde puedo ser una persona que ayude a los demás entonces creo que tenemos que tener claro eso de que no se trata de que yo soy el solo con la gente que en realidad está perfecta me voy a relacionar con ellos yo me voy a relacionar con todos pero tal vez van a haber dos o tres y si tú sí tenés cinco ¿verdad? o tal vez pueden ser seis o siete tal vez ella dice veinte ya no pero puedo tener algunos amigos que tienen diferente influencia sobre mi vida ¿verdad? hay gente donde yo le puedo pedir un consejo la vez pasada estaba aquí Fernando Zúñiga dijo yo tengo diferentes amigos para diferentes cosas dijo si es algo de ejercicios le pregunto a alguien si es alguien de entonces creo yo que tenemos que recordar que esto es algo no para discriminar a los demás excelente sino que solamente para escoger muy bien y no ser los tóxicos en ese sentido ¿verdad? ahí sonar todos religiosos de uy el diablo me voy a necesitar no sino ser personas normales que amamos pero está hablando también aquí de ese círculo íntimo porque muchas veces esas personas que están de repente buscando el pecado en este momento si nosotros somos amables y cordiales con ellos cuando quieran buscar del Señor que nos busquen a nosotros porque hemos sido corteses con ellos muy bien hacemos una breve pausa y regresamos en breve recuerde esto se llama Vaya con Dios y estamos en nuestro programa Vaya con Dios en el episodio disponible humilde y transparente del libro de Jenny Allen Encuentra tu gente por favor siga disfrutando de su descanso pero no se separe de Vaya con Dios para que sigamos aprendiendo juntos hoy muchos guatemaltecos recibieron un mensaje de transformación a través de Vaya con Dios esto fue posible gracias al aporte mensual de los miembros de Ilumina Club para continuar con este y otros proyectos necesitamos de tu apoyo escribe un mensaje al WhatsApp 3074 2312 lo que nos bendice puede bendecir a otros ¿Sabías qué? para ahorrar en el consumo de gas propano en tu hogar recuerda siempre tapar tus ollas y sartenes para una cocción más rápida esto permite un ahorro de hasta un 20% cocinar es mucho más que mezclar ingredientes es un acto de amor y dedicación que une familias este es un consejo de DAGAS llama al 4001 9594 DAGAS el gas que da más ¿Sabías que el leasing te permite tener acceso a una amplia gama de equipos y maquinaria agrícola industrial tecnología y seguridad entre otros el leasing te da la oportunidad de equipar tu negocio sin afectar tu línea de crédito bancaria esto te permite expandir y hacer crecer tu negocio a la vez que disfrutas de los nuevos bienes sin el fuerte desembolso que supone una compra permítenos asesorarte en el arrendamiento de equipo maquinaria o vehículos en leasing s a contáctanos al 5616 0199 que buen consejo los sensores electrónicos industriales son dispositivos diseñados para la detección de posiciones sin contacto y convierten diferentes magnitudes físicas en señales eléctricas para su posterior procesamiento no tenerlos pone en riesgo la seguridad la eficiencia el cumplimiento y la calidad de tu producto optimiza tu negocio al máximo en KET Plus avanzamos con productos de la marca Autonics líder en automatización mundial diseñados para mitigar riesgos y mejorar eficiencia llámanos al 2204 9494 si estás pensando en desarrollar un proyecto habitacional es muy importante elaborar un flujo de efectivo de acuerdo al resultado de un estudio de mercado concienzudo para poder llegar a término en un tiempo correcto y con la utilidad esperada por lo que debes buscar una empresa que te brinde calidad garantía y servicio Forcowa obras que duran toda la vida contáctanos 2202 3838 están creciendo mejor que lo hagan con paso firme zapatos infantiles anatómicos carins aportan movilidad y el ajuste necesario para piecitos en crecimiento duran mucho de venta en simán y calzado roi o visítanos en carins punto gt únete a nuestra comunidad en facebook y encuentra contenido que transforma en nuestro facebook live todas las mañanas búscanos como vaya con dios tv haz que tu día sea mejor en vaya con dios si bien hoy estamos disfrutando de un reprise que está formidable no quiero dejar de recordarte que este viernes y sábado tenemos una cita en la conferencia de nueva que es solo para mujeres que se llama se viste con fortaleza y honor y déjame decirte que todas hemos sido bombardeadas por la idea de qué significa ser mujer fuerte pero tal vez crees que una mujer fuerte debe ser testaruda imprudente arrogante insensata agresiva por lo cual seguramente te tiene agotada todas estamos expuestas a este veneno cultural pero queremos invitarte a conocer lo que dice la biblia acerca de lo que significa vestirse de fuerza y dignidad Dios quiere que seas una mujer bella femenina inspiradora vulnerable delicada con un corazón valiente para la batalla Dios quiere que te vistas de fuerza que esa fuerza que depende del Espíritu Santo una fuerza audaz para defender la verdad y valiente para atravesar cualquier tormenta que se te presente recuerda que la cita es este viernes 3 de mayo y este sábado 4 y el viernes comenzamos desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche y el sábado comenzamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde puedes ir a cualquiera de los puntos vida real que tenemos las multisedes o puedes asistir al centro de convenciones ilumina zona 10 el costo es muy económico realmente para lo que incluye incluye un kit de bienvenida que está muy especial muy lindo y dos coffee breaks el costo es de 250 que sales así que ya sabes avísale a tus amigas nos vemos yo voy a estar ahí este viernes 3 y sábado 4 en la conferencia se viste de fortaleza y dignidad vaya con Dios hola queridos amigos de vaya con Dios esperamos que usted esté hoy aprovechando el día para descansar reponer fuerzas y por sobre todo seguir creciendo con este repris de el episodio disponible humilde y transparente de vaya con Dios así que continuamos en esta oportunidad compartiendo con usted este es su programa de crecimiento personal que hacemos acá leemos libros leemos el libro de los libros y también leemos buenos libros en esta oportunidad estamos hablando de Jenny Allen y su libro encuentra a tu gente encuentra a tu tribu ella nos está haciendo ver como después de la pandemia nos volvimos perezosos a la hora de tener de desarrollar relaciones profundas y ella nos está hablando de la importancia de desarrollar esas relaciones y nos hablaba en el segmento anterior como hay un estudio que se llama un estudio de zonas azules en donde descubrieron que hay gente que es longeva y que vive muy feliz y el denominador común y están en varias partes del mundo es que viven en comunidad en esa camaradería y es lo que no debemos nosotros perder esa es la llamada de este libro y cómo construir eso es lo que estamos leyendo así que antes de ir a esto Eduardo tiene una buena noticia para nosotros así es así que estamos a fin de mes ya debes lo que están lo que están por pagarte haz tus números y dices no me alcanza pues ¿sabe qué? Provisión te invita a participar en su taller ¿Cómo ordenar mis finanzas? dirigido a personas en situación de deuda o que quieran ordenar sus finanzas y llevarlas a la manera de Dios son 12 sesiones de práctica y teoría e inicia el 6 de mayo el 6 de mayo da inicio y para mayor información opciones de días así como horarios hay que comunicarse al 3044 8599 les repito 3044 8599 o adquiere tus entradas a entradas.vidareal.tv así que si usted llega a fin de mes y su cheque sale a nombre de otro ¿verdad? entonces definitivamente llame y participe para este curso es lindo porque usted va a aprender a ordenar las finanzas también involucrada al Señor y va a empezar a ver milagros nosotros hemos visto como las personas empiezan a ordenarse y empiezan a ver la mano de Dios en ellos recientemente un amigo se me acerca con lágrimas en los ojos me dice mira en esta iglesia me enseñó cuando yo vine vine con números rojos en la empresa tomé el curso de finanzas y me enseñaron a manejar las finanzas y ahora estoy viviendo en abundancia estamos en números azules y yo como no voy a honrar al Señor él es una persona que diezma y ofrenda y me dice yo he visto la mano de Dios pero no solo es un factor son varios factores es honrar al Señor es ordenar las finanzas es saber qué está pasando con las finanzas y también orar para que hagan milagros económicos y le deseamos lo mejor y yo creo que el Señor puede hacer milagros así que lo invitamos a tomar este curso también hay personas que nos han escrito yo tengo aquí uno yo aquí tengo uno que me gustaría que pudiéramos compartir la foto le vamos a pedir a producción que por favor comparta la foto y dice así buen día quiero agradecer a mi hermana Jamie cuando quedé viuda desde antes cuando mi esposo estuvo entubado ella dejó a mis sobrinas se fue conmigo después estuvo conmigo y me invitó a la iglesia y ahí acepté al Señor admiro su disponibilidad la amo gracias por estar ahí atentamente Claudia Escobar qué lindo testimonio qué lindo testimonio parecen hermanas yo voy a saludar aquí a Mariana dice que algo que se le da con sus amigas las mejores es que puede alentarlos en los buenos y malos momentos y también tiene la bendición de tener a su esposo dentro de ser uno de sus mejores amigos también saludamos a Kenia Monterroso y a Kilsi solo para mencionar las que también han mandado ahí para quieren ir al curso de nueva Rubi Ramírez dice que su amiga Cristi se conocieron durante la pandemia y desde ese tiempo le ha regalado honestidad disponibilidad paciencia y generosidad así que que la bendice y también Eduardo García dice que dice mi esposo tiene las tres características que para conmigo son disponibilidad porque siempre está para ayudarme no importa el día la hora la situación y yo tengo que trabajar para ella la humildad ya que a veces quiero siempre tener la razón dice y quiere ganarse la entrada ¿verdad? para su esposa es Eduardo Eduardo García no, no, no y después dice aquí tengo también otro esposo que escribe para su esposa Vivi Lorente que quiere ganarse esa entrada dice porque es su amiga y es dice que es creativa para los desayunos las refacciones para el colegio de sus hijas imagínense todo lo que hacen las mamás ¿verdad? todo lo que hacen las mujeres y que también quiere participar para ganarse una entrada y honrarla con ese regalo así que muchísimas gracias por tantos mensajes que alegre buenísimo y muchas gracias por estar enviando esos mensajes todavía puede enviar los mensajes y todos los mensajes van a participar en el sorteo de estas dos entradas porque este fin de semana tenemos esta conferencia de nueva nueva es el Ministerio de Mujeres de Iglesia Vida Real y se llama la conferencia Fortaleza y Honor basada en este pasaje que dice que una mujer de Proverbios 31 se viste de fortaleza y honor así que queremos invitar a todas las damas a que se vistan de fortaleza y honor los temas van a ir en este sentido cómo obtener fortaleza en los distintos periodos de mi vida si estoy soltera si estoy casada si estoy viuda también cómo obtener fortaleza de acuerdo a los sentimientos estoy experimentando así que creo que es una magnífica oportunidad tres y cuatro viernes tres a partir de las tres de la tarde y el cuatro de las nueve de la mañana a las doce creo que va a ser un bufé de conocimiento y de presencia del Señor fortaleciendo y llenando de honor a todas esas damas así que no se pierda esta oportunidad hoy es fin de mes hoy es el día para comprar esa entrada hoy es fin de mes y también hoy juega el Real Madrid contra el Vallen así que les rejogamos oración ahí por esto doce muchachos que el Señor los siga ayudando muy bien yo ya oré ayer y nos fue muy bien ya oré ayer y nos fue muy bien hay un camino que seguir ya nos perdemos vamos vamos sigamos sigamos ya me regañó aquí producción bueno vamos a continuar con la lectura y aquí hay otro subtítulo que dice el experimento al inicio te conté cuál era mi misión con este libro quiero que cambiemos las vidas solitarias y aisladas y que experimentan ráfagas de conectividad por vidas íntimamente conectadas que sólo conocen breves intervalos de sentimientos de soledad si te has quedado atascado en el sentimiento de soledad por mucho tiempo o has sido un poco perezoso cuando se trata de las relaciones o un poco obstinado y descortés con tus amigos puede ser realmente difícil cambiar ese comportamiento odio decírtelo pero gran parte de nuestro problema no tiene que ver con los demás me adivina qué se trata de nosotros mismos dice la autora debemos convertirnos en la clase de personas que queremos tener en nuestra vida entonces ¿cómo cambiamos? ¿estás listo para un pequeño experimento? durante las próximas cinco semanas quiero que te conectes con cinco personas con las que no estés profundamente conectado hasta el momento inténtalo y verás cuando nos mudamos a Dallas dice la autora y comenzamos de cero pensé en cómo podía recrear lo que había visto por el mundo cómo podía encontrar a mi gente y vivir en una comunidad más profunda cercana y dadora de vida junto a esa gente encontré cinco patrones que eran compatibles en las aldeas y que pueden ser parte de nuestra vida donde quiera que vivamos desde los suburbios de Manhattan en un departamento en pequeñas ciudades o las habitaciones de la universidad es lo que vamos a edificar en nuestra vida si sigues conmigo en este viaje el patrón número uno proximidad las fogatas comunales siempre han estado en el centro de la vida de una aldea lo que atraía a los vecinos a cocinar juntos a celebrar a reunirse después de la oscuridad y conectarse a quien ves con frecuencia y en donde sería la pregunta muy bien vamos con el patrón número dos podríamos comentar un poquito esto si quieren comentemos ahorita porque esto de la proximidad requiere también frecuencia y estar próximo quiere decir que nos acercamos pero podría ser estoy próximo una vez al año o procuro como decía Eduardo apartar tiempo y tener esa proximidad con las personas cuando nosotros frecuentamos a las personas nos hacemos amigos de ellas y un ejemplo es cuando estudiábamos recuerda usted cuando llegábamos a estudiar si a usted se cambió de colegio o de institución de estudiar no sé si en los básicos o en el bachillerato o en la universidad usted llega a un aula y todos son desconocidos pero por la frecuencia usted los empieza a llamar sus amigos ¿cuál fue el factor preponderante? frecuencia porque simplemente nos tocó en la misma aula por varios meses o años y después nos volvimos amigos si queremos desarrollar amistades tenemos que procurar esa proximidad y frecuentemente es ahí donde la iglesia juega un papel maravilloso en la sociedad porque puede ayudarnos a tejer todos los domingos todos los domingos y en grupos pequeños nos puede ayudar a tejer esas comunidades y la sociedad en pequeños núcleos yo solo quiero agregar rapidísimo algo sobre la proximidad y lo que habla de la fogata muchas veces nos reunimos con personas a ver un partido de fútbol y todo pero eso no es relacional o sea realmente ahí gritamos juntos nos abrazamos juntos nos peleamos juntos pero no, no, no eso no es relacional o por ejemplo yo no me junto con nadie a ver el partido por ejemplo pero algo interesante del fuego es que te permite poder platicar unos con otros ¿verdad? ¿quieres el fuego que produce cuando pitan un penaje? hay chispas y hay fuego creo que mi ejemplo no estuvo bueno y vamos a seguir con el patrón menos en el 30 se llevó hacia otro lado bueno, creo que entonces podemos continuar con el patrón número 2 que es la transparencia dice la mayoría del mundo nunca ha vivido con las puertas cerradas ni con cercas alrededor de la casa y si bien eso puede ser necesario en nuestro hogar no es necesario en nuestras relaciones ¿con quién puedes ser verdaderamente tú? y este es otro reto lindo que debemos nosotros poner en práctica porque muchas veces en las redes sociales si usted se da cuenta el patrón es aparentar vidas perfectas nos tomamos las mejores fotos y díganme si no antes de publicarla la vemos que hayamos salido bien nosotros o pasarle el filtro exacto contanos ¿cómo se hace eso? bueno yo no porque salgo bien en todas las fotos pero escucha eso estamos acostumbrados a que la gente nos perciba como perfectos pero no debería ser así deberíamos reconocer que todos tenemos problemas todos tenemos situaciones difíciles y cuando uno empieza y se relaja y uno cuenta que también tiene problemas no solo se descarga emocionalmente porque no tiene que estar aparentando una vida perfecta sino que también le da a otro la oportunidad de también ser vulnerables y decir bueno si de eso se trata yo también tengo problemas y empezamos a descubrir el descanso que produce la vulnerabilidad o dice aquí la transparencia ¿verdad? obviamente no empezamos por allí pero cultivamos la amistad para llegar allí y el tercer punto me toca a mí así que lo leo y es el tercer patrón en común que la autora describe es la responsabilidad ante los demás en muchas aldeas esto se parece a los ancianos tribales estas personas que tienen permiso para darte un voy a decir un término griego koshko así decimos en Chapin cuando dice tienen permiso de darte un golpe en la cabeza cuando te comportas como un tonto dice la autora es aquellos donde los ancianos son tan respetados que pueden decirle ¡pam! ¿qué hiciste? eso está mal pero es difícil tener amigos ¿verdad? que te puedan decir la estás fregando te estás equivocando y eso tenemos que tener esos amigos si tienes solo los amigos que solo te aplauden y todo creo que realmente los amigos que escogiste son los que te sirven a ti pero no realmente los que te van a hacer crecer ¿verdad? y continuamos la vida de aldea hace que lleves una vida responsable ante otros que rindas cuentas no es agradable pero es transformador ¿quién es esa persona con la que vives que tiene permiso para darte un golpe en la cabeza cuando lo necesitas? o en el griego original ¡Cosco! patrón número 4 un propósito compartido vivir juntos y trabajar juntos crea lazos y es así como la mayoría de las personas viven en comunidad hago la pregunta ¿a quién tienes cerca? ¿quién trabaja a tu lado y cómo podrías dar un mayor propósito a las amistades que ya tienes? bueno está también difícil la pregunta pero vamos con el patrón número 5 consistencias lleva tiempo construir una amistad y conexión debemos pasar tiempo juntos durante años la mayoría de las personas a lo largo de la historia nunca viajaron más de 32 kilómetros del lugar donde nacieron somos la generación más transitoria de todos los tiempos ¿cómo hacemos para permanecer comprometernos y pasar tiempo con las personas aun cuando nos lastiman? eso de transitoria sería la que más se mueve la que más viajera sí exactamente muy bien entonces dice la autora estas cinco prácticas pueden redefinir la manera en que vivimos nuestra relación con los demás déjame ser clara otra vez estas prácticas no son el objetivo son solo las herramientas para ayudarte a conectar de una manera más profunda mi mayor sueño es que los patrones que adoptemos entretejan una cultura de comunidad de una forma diaria una forma que pongamos en práctica este desafío primera vez Juan amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce eso de amar es interesante porque realmente cuando hay amor en el Señor o sea que uno modela el amor de Dios uno puede amar realmente no amor de romanticismo sino que amar en Cristo Jesús eso es otro nivel y continúa la autora ese estilo de vida es posible con Dios así que imaginémonos juntos cómo sería qué sucedería si eligiéramos vivir más cerca de los demás qué sucedería si viviéramos menos protegidos y con un corazón abierto hacia los demás qué sucedería si eligiéramos a personas que nos desafíen a ser mejor cada vez que estamos juntos qué sucedería si compartiéramos un propósito más profundo en nuestras relaciones qué sucedería si permaneciéramos en lugar de escapar cada vez que las cosas se ponen difíciles vamos a hablar sobre todo eso pero también voy a pedirte que tomes el riesgo conmigo en cada tema que abordemos te daré una tarea dice la autora y si te comprometes con estas cinco actividades creo que al final tendrás nuevos amigos y luego lanzar unas preguntas ¿quieres cambiar tu vida? ¿deseas dejar de vivir en soledad? tomaré tu mano pero tienes que tomar la decisión y ponerte un pie delante del otro si vienes conmigo verás el cambio hagámoslo dice la autora y me van a disculpar ustedes pero yo veo todas estas características sigas en la iglesia que lindo porque una iglesia o la iglesia nos provee este ámbito para desarrollar estas comunidades si ustedes se dan cuenta proximidad una iglesia te da proximidad porque nos frecuentamos como decía Maki en los servicios y si tenemos a un grupo pequeño en tu iglesia te da proximidad número dos transparencia es ahí donde en la iglesia es donde tenemos que reconocer pues aquí todos somos pecadores comprados con la sangre de Cristo y él nos tiene que ayudar número tres responsabilidad entre los demás en la iglesia nos rendimos cuentas porque no solo decimos somos pecadores y que no soy pecador pero quiero hacer las cosas bien y un propósito compartido la iglesia te da propósito nos da misión y número cinco consistencia estos son cinco elementos que nosotros podemos encontrar en la iglesia y pueden ser una tremenda bendición para nosotros y desarrollar esta comunidad y si como les decía de esas cinco amigas bueno uno es mi esposo por supuesto que mi esposo tiene que ser la primer persona que yo quiero agarrar el teléfono y contarle lo que está pasando en mi vida o lo que me acaba de pasar o las alegrías y las tristezas ¿verdad? pero de esas cuatro amigas que restan una sola fue de las que quedó desde el inicio de que yo vine a Guatemala y las otras tres son amigas que yo hice en la iglesia en grupos pequeños en la proximidad de ir todos los domingos a la iglesia de compartir un objetivo en común ¿verdad? de estar sirviendo juntas y todo y eso es realmente lo que siempre ha sido Jesús el que une ¿verdad? el que es el motivo de la amistad y por eso esa amistad es fuerte fuerte y lo que tenemos que procurar ¿verdad? es analicemos nuestras amistades y analicemos estas cinco cómo estamos si hay algo que hay que mejorar ¿verdad? tal vez hay que mejorar la frecuencia con la que nos reunimos con nuestro amigo porque tal vez la vida pasa y los días son rapidísimos se pasan rapidísimos y tal vez cuando nos damos cuenta hace tres semanas que no nos juntamos a tomar un café a almorzar usemos los tiempos habituales que tenemos para juntarnos y lo que yo recomiendo también que si vamos a tener amigos en común así en la iglesia que sean parejas ¿verdad Ron? y que podamos tener amigos por ejemplo Velvet y su esposo son amigos su esposo es amigo de mi esposo y así construimos una amistad donde es bonito juntarnos los cuatro ¿verdad? orar juntos por nuestros hijos y todo igual con Karin y Luis igual con con Yadi su esposo entonces tratemos de hacer eso porque no nos sirve como tengo un amigo en la iglesia y sobre todo personas de sexo opuesto podría ser muy peligroso ¿verdad? algún comentario ojito fíjate que yo tal vez lo que querría tal vez mencionar es que a veces uno diría ¿quién quiere vivir solo? nadie pero en la realidad a veces fíjate que sí y uno decide ¿por qué? y a veces creo que es por protección me llamaba la atención esa pregunta que decía ¿qué sucedería si viéramos menos protegidos y con un corazón abierto? tal vez alguien puede decir lo que pasaría es que tendría más heridas porque la gente lastima y entonces a veces uno se aísla pero no es porque le gusta estar solo sino también porque hay heridas del pasado porque alguien me traicionó porque alguien me hubo rudo alguien me lastimó mi corazón o te defraudó o me defraudó pero yo quiero recordar que realmente es en Jesús que uno puede sanar su corazón y cuando uno se llena del amor del Señor es que uno puede estar dispuesto a compartir otra vez entonces por un lado la amistad es interesante pero tenemos que recordar que todos somos falibles y yo pienso que debiéramos presupuestar que las personas con que nos relacionamos no son personas perfectas y poner nuestro cimiento en el amor que el Señor nos puede dar así es por eso Jesús nos envió a lavarnos los pies los unos a los otros reconociendo que nosotros necesitamos que nos laven los pies y tenemos que lavar los pies de otros que tal si oramos y le decimos Señor te pedimos que nos des sabiduría para poner esto en práctica y que por tu gracia nos ayudes a conectar con personas que tengan estos mismos valores que nosotros si tú quieres hacerlo dile Señor guíame a desarrollar esas buenas amistades y si ya tienes buenas amistades dile Señor ayúdame a apreciar esas amistades y a cultivarlas con esa frecuencia siendo transparente e invirtiéndome en ellos Señor dando de lo que tengo gracias Señor sé que tú nos vas a ayudar y nos vas a moldear a nosotros en el proceso en tu nombre Jesús oramos amén amén muy bien así que queremos contarles que bueno hemos tenido un lindo programa yo mismo estoy desafiado yo estoy desafiado a poner en práctica todo esto que hemos leído y los comentarios que han hecho mis compañeros de tribu en esta mañana quiero invitar a producción a que nos ponga por favor la lista de los ganadores porque hoy vamos a premiar a Gustavo Vázquez y Alejandro Morales un aplauso a dos hombres dos hombres que le van a regalar a las esposas oye para que vea usted que si es alatorio verdad ustedes ganan dos hombres que seguramente pero las beneficiadas son las mujeres en todas sus esposas así que ya tienen regalo para el día de la madre no digan que se lo ganó a quien vaya con Dios y queden bien eso está como las rosas del semáforo así es bueno hoy hemos tenido un programa lindo en donde hemos visto que tenemos que tener disponibilidad humildad y transparencia para cultivar estas relaciones y queremos invitarlo a que invitar a todos a que lo pongamos en práctica hoy mismo y como decía la autora inviértase en cinco personas 30 días para invertirse en cinco personas primero órelo y cuando Dios le indique inviértase en ellas y empecemos a formar esa comunidad esa tribu y si ya la tiene refuerce esa comunidad y bendiga a otros así que por hoy eso ha sido todo amigos estamos sumamente agradecidos con que ustedes hayan estado con nosotros hoy esto es un programa de crecimiento personal y esperamos que haya sido para usted tan beneficioso como para nosotros y queremos invitarlo a que mañana usted vuelva a unirse a este proceso que se llama vaya con Dios en donde crecemos en donde nos estiramos en donde el Señor nos enseña cada día lo esperamos entonces y por hoy recuerde no vaya ni solo ni mal acompañado vaya con Dios muy bien no va a unirse ¡Vaya con Dios!